Cerca de 8.000 estudiantes de 124 instituciones educativas en el Cesar fueron convocados para la realización de las pruebas ABER-11, que se realizaron en total normalidad y cumpliendo a cabalidad con los protocolos de bioseguridad en 17 municipios del departamento. Los municipios en que fueron aplicadas las pruebas fueron escogidos por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social para la aplicación especial de las pruebas Calendario A del año 2020, dando cumplimiento a la resolución 1346 del 14 de agosto de 2020, la cual dicta las pautas sobre las medidas de bioseguridad en los exámenes que desarrolla el Estado colombiano. Un total de 6.832 estudiantes de la jornada diurda y 1.167 de la jornada nocturna se presentaron en desarrollo de las jornadas de la mañana y tarde durante dos días, donde se cumplió a cabalidad con el protocolo establecido, mientras que las Secretarías de Educación y Salud del departamento, en articulación con las Secretarías de Salud locales y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, estuvieron en constante monitoreo dando atención inmediata a cualquier situación inusual y garantizando la presentación de las mismas. Con un jefe de salón, personal de salud y 15 estudiantes en cada salón previamente aseado, lavado de mano y medición de temperatura, se garantizó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad desde las primeras sesiones de la mañana y la segunda por la jornada de la tarde. El apoyo del gobierno departamental ha sido fundamental para que sea posible la presentación de estas pruebas, teniendo en cuenta la gestión de recursos importantes para coadyuvar a los estudiantes a tener mayores oportunidades de acceder a la educación superior, logrando la cofinanciación con el Ministerio de Educación Nacional en gratuidad en las pruebas del Estado.